Y como cada mañana le acercamos a la situación epidemiológica que vive el municipio de Sandino por intermedio del doctor Javier Carballo Gutiérrez, director de Salud Pública en Sandino. Buenos días, doctor. Buenos días, Noemí. Como siempre, un placer estar acá con ustedes cada mañana, igual que con todo nuestro pueblo. ¿Cómo fue el fin de semana? Muy bien, muy bien. Pasamos el Día de los Padres. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. También un saludo muy especial para todos los padres. Tarde, pero bueno, con mucha gratitud. Bueno, pues quisiéramos conocer cómo amanecimos hoy. Bueno, Noemí, de forma general el municipio viene dando pequeños pasos de adelanto. A pesar que los últimos días de la semana anterior, digamos viernes, sábado, domingo, e inclusive hoy lunes, han sido días donde ha habido una alta incidencia en casos confirmados. Pero bueno, cuando hacemos una evaluación integral en todas las zonas de defensa, podemos estar evaluando que solamente se nos está complicando el municipio de Sandino, o sea, la parte del casco urbano de Sandino, como tal, que es la que realmente en los últimos siete días o diez días está aumentando en el incremento de casos confirmados por cada día. Hoy es el territorio, o sea, el casco urbano de Sandino, es el que más complejo tenemos, tenemos focos en todas las zonas de acá del casco urbano. Por lo demás, bueno, los otros consejos populares, digamos Cortés, Pasada de Marín, Las Martinas, el propio Manuel Lazo, también ha dado algunos casos, o sea, no se sabe de dar casos confirmados cada día, pero bueno, están concentrados en la zona de acá del Naranjal y esto acá. Los demás, bueno, están dando algunos casos, pero sí hoy nos preocupa mucho y nos ocupa el tema de Sandino como casco urbano. Y bueno, también en Catalina, que también en los últimos días también ha dado casos en la zona de Santa Bárbara. Allí en Catalina tenemos dos focos, dos focos, uno en Catalina, otro en Santa Bárbara, y bueno, que están dos casos ahora es el foco de Santa Bárbara, porque ya el de Catalina probablemente está un poquito más limitado. En el día de hoy tenemos 18 casos confirmados. Son 18 nuevos casos confirmados, fue muy alta, parecimos que traíamos en los últimos días, donde ya estábamos ya por los 15, 14, 12, un día bueno, 22, y hoy 18. Estos casos se distribuyen de la siguiente manera. En Sandino, como Consejo Popular, como casco urbano, hay 7 casos acá. Distribuidos, como dije anteriormente, en casi todas las zonas tenemos focos. Por ejemplo, estos 7 de hoy están en zona 3, edificio 16, están en río verde norte, dos casos, río verde norte, número 12, tenemos también el río verde sur, tenemos en el edificio 29, de la zona 3, dos casos más. Es decir, ahí están distribuidos los 7 casos de hoy. Zona 3, río verde norte, río verde sur, zona 3, edificio 29. Es decir, están todas las zonas aquí en Sandino con casos, y muchas de ellas están ya en cuarentena, algunos edificios, con unas casas particulares. También tenemos otro caso en Cortés, en calle norte. Tenemos cuatro casos en Martí, de ellos tres son de Santa Bárbara, como dije anteriormente, muy preocupante también en esa foca de Santa Bárbara, que sigue dando casos ahí, en ese territorio. Y también tenemos un caso en Boquerones. En Bolívar tenemos un caso que es de la Benito Juárez. Todos recordemos que la Benito Juárez se puso en cuarentena de la comunidad agrícola, con todo su poblado desde dentro. Ahí pusimos todo un equipo de salud a vivir junto con los pacientes aquí. También infectores de la DIS, también dentro de ahí de la comunidad, que bueno, están todavía dentro de la comunidad porque el fuego no se ha cerrado. Y bueno, este fue un último estudio que se hizo de nueve pacientes, y uno de los nueve resultó positivo. Los demás que se han estudiado de toda esa comunidad agrícola fueron negativos. Es decir, ya este fue uno de los últimos casos que se estudiaron y también dio confirmado el día de hoy. Manuel Lazo tiene tres pacientes. De ellos dos son en Daraján, uno en Guanacabibes, que es el Mapotón, y uno de las Martinas, que es el Palmarito. Ahí están los 18 casos del día de hoy. Y para mañana tenemos ya seis casos confirmados. También están en Sandino, tres casos. Manuel Lazo, dos. Y las Martinas, un caso. Es decir, que Sandino continúa siendo muy compleja la situación. No acabamos de disminuir el número de casos confirmados. Aunque al parecer la tendencia en esta semana, después de las medidas que hemos adoptado, del aumento de la restricción y demás, debemos comenzar a bajar. Pero todo depende de la conciencia ciudadana, de cómo cada uno de nosotros seamos capaces de comportarnos y disciplinarnos. En el día de ayer hay que decir que, bueno, se llegaron a las unidades del sector, o también desde la pesquisa, 30 pacientes sospechosos. De ellos 18 tenían enfermedades respiratorias agudas. Y de estos 18, seis fueron antígenos positivos. Por tanto, todavía tenemos personas en la comunidad con síntomas que están también transmitiendo la enfermedad. La tasa se comporta en 532, con 192 casos confirmados en los últimos 15 días. De ellos 121 están activos en Pinar del Río y uno es reportado de graves, pero estable. En el día de ayer, cuatro pacientes tuvieron artes clínicas y ya están en sus casas, feliz gente. Bueno, también muy preocupante hoy la situación que tiene Sandino. También el hospital Autocésio Sandino a punto de partida de una enfermera de Mapotón que dio positivo. También hubo que tomar algunas acciones con las embarazadas que teníamos ahí hospitalizadas. Y bueno, una redistribución de los servicios que brinda ese hospital específicamente en atención a las gestantes o a las mujeres embarazadas. Entonces, allí se helaron 11 pacientes con su médico, o sea, su ginecostetra, un enfermero, un auxilio de limpieza y también se hizo otra parte más también para las que fueran a ir entrando, es decir, que no tuvieran relación con las que ya estaban. También con un ginecostetra, una enfermera y un auxilio de limpieza. Así quedan en aislamiento estas embarazadas. Ya estas 11 se estudiaron el día de ayer un primer PCR que vino negativo. También se estudió el servicio de hemodiálisis completo para pacientes y trabajadores que todos son negativos. Y bueno, vamos a estudiar la otra parte de los pacientes porque eso se hizo el día sábado. Para entonces poder dejar el hospital listo y sin transmisión, así que sin casos que puedan estar andando enfermos dentro del hospital para brindar este hospital que realmente es el hospital del territorio, Sandino, Mantua y Guano. Por lo demás ya, el Banco Bandex, que dio también un grupo de casos confirmados, sospechosos. Bueno, ya todos están estudiados, ya tenemos el diagnóstico. Y estamos también cerrando brechas acá en el Banco Bandex de Sandino. Entonces, Noemí, las cosas andan así. Todavía seguimos con mucha movilidad de forma general en todas las zonas de defensa. Que esto también nos va a dar el paso a demorarnos más en poder limitar la transmisión que hoy tenemos en el Sandino. También hay que decir que es muy preocupante la situación epidemiológica que tiene la provincia. En el día de ayer estaban congestionados los hospitales provinciales porque ya son muchos pacientes. La provincia se está complicando también muy rápido. Esto es un virus con una alta transmisión. Y bueno, el llamado es a cuidarnos cada día más, a protegernos y a exigir disciplina también desde nuestro hogar. Entonces, Noemí, hasta acá las cosas por el día de hoy, ya les reitero, muy compleja todavía la situación en Sandino. Tenemos que incrementar todo para entonces poder bajar esta meseta que tenemos hace ya una semana y poder ir rumbo a la normalidad. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Javier Carballo Gutiérrez, director de Salud Pública en Sandino, que nos decía que amanecimos con 18 casos positivos a la COVID-19. De estos 18, 7 son de Sandino, de Cortés 1, de Martí 4, y estos son de Martí 3, son de Santa Bárbara y uno de Boquerones, uno de la Benito Juárez, tres de Manuel Lazo y uno de Guanacavives, que este de Guanacavives es de Malpotón y uno de las Martinas, que es de Palmarito. Para mañana ya hay seis casos positivos confirmados a la COVID-19. La tasa se comporta a 532 con 192 en los últimos 15 días. Ayer, 30 pacientes llegaron a los centros asistenciales de la salud y de estos 36 fueron positivos al test rápido. Por eso siempre decimos el uso del nasobuco, el lavado de las manos y el distanciamiento social fundamentales para evitar la COVID-19. Muchísimas gracias al doctor Javier Carballo Gutiérrez, director de Salud Pública, por sus palabras para nuestra emisora.